Vio a una señora en el puente caminando. Vamos a viajar por aquí, bienvenidos al Parque de la Imaginación, su recorrido va a empezar aquí en el acuario, pero antes vamos viendo el plano de ubicación que está frente a ustedes. Hay que ver primero el plano para que vean todo lo que van a visitar, el recorrido libre y orientadores. Ya, sí, guárdale todo, en un solo lugar. Dale tú a esto, fíjale. ¿Ya lo guardó la mamita? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Chico! ¡Nara! ¡Ven! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Ariana, Nara! ¡Ariana, Nara! Miren primero, miren las paredes. Miren, yo tengo listo, miren esto. ¡Miren! 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 ¡No! ¡Sienta, Telía! ¡Sienta, Telía! ¡Sienta, Telía! ¡Párate, Telía! ¡Párate! ¡Una foto, Telía! ¡Tamaño son las ballenas! ¡Miren! 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 ¡Aquí está bien! ¡Miren! ¡Aquí está bien! ¡Miren! ¡Aquí está bien! ¡La sirenita, mira! ¡Aquí está bien! ¡Miren! ¡Miren! ¡Este es azul! ¡El azul! ¡Miren acá! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren allá! ¡Miren los piratas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Wow! ¡Mire! Hay un cocodrilo, mira, un cocodrilo, mira. Mira el cocodrilo. El cocodrilo, mira. ¡Mamita! 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 ¡Yo, párate ahí! ¡Mamita! ¡Mamita! No, no, no ponen eso. Los enfermos. ¡Mamita! ¡Mamita! ¿Lo puedo tocar? Vamos a subir dos en cada asiento. ¿Ya? A partir del segundo asiento, dos en cada asiento. ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! Dos en cada asiento a partir del segundo, por favor. A partir del segundo. Buenos días. ¿Del segundo está diciendo? Después del segundo. ¡Ah! ¡No se adelanta! ¡No, tengo miedo! ¡No, no! Acá ven, ven. ¡Ven, Joao! ¡Ven, Joao! Acá no hay nada. Ya, acá no hay nada. ¡Ven, ven! Las maravillas de la naturaleza. Pero no lo puedo hacer solo. Necesito de tu ayuda. ¿Pero si te ayuda a ti? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola! 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 ¡Un rinoceronte! ¡Mira el hipopótamo! ¡Mira el hipopótamo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hipopótamo! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola, cocodrilo! ¡Ascuridad! ¡Ascuridad! ¡Estamos en un túnel! ¡Ahhh! 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 ¡A la selva! ¡A la selva! ¡Mira, las heryas! ¡Mira, las heriras! ¡Las hermanas! ¡Las hermanas! La jirafa, mira El elefante, el elefante, el elefante Mira La jirafa, mira Mira, otro elefante Mira, gorila, los gorilas Los gorilas Mira, acá hay otro gorila Acá hay otro gorila Otro árbol Gracias, bajamos por la derecha, por favor Mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Hay alguien un gran, alguien un gigante? ¿Usted tiene un flash? No, no tiene flash Mira Uno es muy fuerte Uno es muy fuerte Uno gigante Uno gigante Ahí, ahí, ahí abajo Sí Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Chico Couto ¿Me? Chico Cazia anda Venía, vení Sí Mirá 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 Vá Mirá ¿Qué ves blanco? Mira, allá Estaba arrodillada Ay, qué bonito ¿Cómo se mantiene hasta por fuera? Ah, se mantiene La salida Ay, qué lindo El árbol El árbol Se sienten, se sienten Se para la foto Ay, me caigo Bueno, aquí estos monstruitos Pasan unas músicas conocidas Pero por derecho de autor Pues no puedo poner la música Así que aquí queda Hasta aquí nomás queda lo que es la música Porque si no, YouTube no me lo permite Mira, están volando los pajaritos Miren los pajaritos Me llaman a la suya, madre Listo Listo Mira, vamos a lograr Mira, Elía, ¿cómo estás? Está en la mentón ya ¿Alguien? Ah, están tirando, no se han parado, ¿no? Sí, no han parado Más pármelo, aquí tengo lleno, señor Miren arriba Miren arriba, miren arriba Miren arriba, miren arriba ¡Miren los peces! Arriba, nada, mira Los peces que están arriba de nuestra cabeza Ahí, ahí, no arriba Mira, mira Lía Mira, mamut Párense ahí, párense ahí Mira, mira, así eran los hombres antes Mira, mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, mamá? Trabajando, mira cómo se mueven Así eran antes los seres humanos Mira, así éramos, mira, mira, mira ¿Qué? Así eran los seres humanos, mira ¿Por qué no hacían? Antes éramos así, por favor Mira, así eran los seres humanos Mira, así eran los seres humanos Ya, mira Mira, mira, mira su huevazo del dinosaurio Mira su huevo Miren el huevo del dinosaurio Acércate, acércate Estos son los hoses que han encontrado Mira este Mira que bonito ¡Voltense para la foto! Tía, bájate ¡Voltense para la foto! 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 ¿Ves? ¡Párate, mamá! ¡Párate! Mira cómo se ponen los platos, los nejes, todos. Mira, mira, ahí, arriba. Mira, ahí, arriba. Mira, arriba. Dynamic tray, caballo, caballo. ¿Viste de円? No, nada te acogí strong. Sonrían Si, chocarijito, así Así, en medio Ya se prendió la luz, sin chocar Hazlo de nuevo, ¿verdad? Pásalo, pásalo hasta el final Si, mira Si chocas, tiene que ir por el medio Si chocas, mira, se prende la luz, ¿ve? Se prende, ¿ve? Por el medio, por el medio ¡Ay, se chocó, se chocó! Gira, 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 gira Ya, de nuevo Sigue, yo La planta es el resto La planta es el resto No se puede Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Lía! Bueno, ya son como las 5 de la tarde o casi 6 Ya estamos en casa de mi mamá a descansar un ratito Ha sido un día bastante bonito y divertido para los niños Celebrando el día de la familia Y bueno, vamos a ver una película que Riva encogía a los niños Que veía cuando era niña Y bueno, hasta acá se acaba nuestro día